Últimamente se han visualizado noticias como estas. La ONU declaró el fin del calentamiento global, porque ya inició la era de la ebullición global después de cifras récord de calor en todo el planeta. La ONU ha lanzado una advertencia, que terminó ya la era del calentamiento global, pero que ahora estamos en una era de ebullición global. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha declarado la ebullición global. ¿Significa que hemos alcanzado una especie de transición respecto al cambio climático? Pues en base a la información que he recopilado, no exactamente. La Organización Meteorológica Mundial ha sido la responsable de esta medición de temperatura global y en la que la ONU se ha basado para decir sus declaraciones. El artículo dice que las primeras tres semanas de julio han sido el periodo más cálido registrado y que está en camino a ser el mes más caluroso registrado. Si se fijan en el siguiente gráfico, entre los meses, junio y julio, se han registrado temperaturas máximas en el planeta. Sin embargo, si se fijan bien, la tendencia está a disminuir. Si nos fijamos bien en el gráfico, notarán que no es la primera vez que se sobrepasa esa diferencia de 1.5 por encima a la era preindustrial. En 2016 e incluso en años anteriores se han registrado lecturas que han sobrepasado esa línea de referencia. Esto no significa que superaremos permanentemente el nivel de 1.5 grados especificado en el Acuerdo de París, ni que desata a futuro alguna especie de desastres naturales en cadena. Las palabras manifestadas por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, han sido generalmente más una noticia sensacionalista. Sin embargo, la referencia más importante es la que fue estipulada en el Acuerdo de París. ¿Y por qué es tan importante esta referencia? Porque si se supera este límite, se podría desencadenar una serie de puntos de inflexión, lo cual va a alterar irreversiblemente el sistema climático y exacerbaría aún más el calentamiento. Este es un dato muy interesante, ya que antes se tenía como límite una diferencia de 2 grados centígrados, aunque algunos científicos han manifestado con anterioridad que un límite de 2 grados centígrados no es seguro y que los gobiernos deberían apuntar a 1.5 grados centígrados. Es por ello que el límite se ha actualizado en el Acuerdo de París a 1.5 grados, el cual ha sido firmado por aproximadamente 195 miembros. En este punto, quisiera que volvamos un momento al gráfico previo. Si se fijan en el gráfico, verán distintas décadas y verán que desde la primera década registrada, que es la década de los 40, hasta la actualidad, la temperatura literalmente se encuentra en incremento. Como se visualiza a continuación, las líneas azules son las primeras décadas en las cuales se han registrado la temperatura promedio del planeta, y conforme se va avanzando a la actualidad, las cuales están representadas por las líneas de color rojo, notaremos que la temperatura no tiene una tendencia a bajar a lo que fue inicialmente en las décadas de los 40, sino que se mantiene por encima de ello, pero siguiendo la trayectoria de una especie de parábola. Lo mismo ocurre para el gráfico de la temperatura de los océanos. Fíjense que para las primeras décadas registradas, se encuentran por debajo a las lecturas del presente, y que las lecturas actuales no tienden a disminuir a lo que originalmente fue registrado. De aquí solo se puede deducir algo muy evidente. La temperatura media o promedio del planeta va a tender a incrementarse, pero siguiendo el mismo patrón que las décadas anteriores. Por lo tanto, llegaremos a un punto en que sobrepasemos permanentemente los 1.5 grados de diferencia con respecto a décadas preindustriales, sino que también en algún periodo de tiempo sobrepasaremos los 2 grados centígrados, ¿y qué pasaría si sobrepasáramos ese valor? En pocas palabras, no se sabe con certeza, ya que el clima es un sistema caótico. Pues un sistema caótico se define en que cualquier pequeña variación que hay en sus condiciones iniciales impactará en gran medida en las condiciones finales de dicho sistema. De hecho, la teoría del caos no solo se limita a la matemática y física, sino que también involucra a la meteorología. El caos en realidad surgió en la década del 60 cuando el meteorólogo Ed Lorenz intentó hacer una simulación computerizada básica de la atmósfera de la Tierra. Tenía 12 ecuaciones y 12 variables como la temperatura, la presión y la humedad. Y la computadora imprimía cada intervalo de tiempo como una fila de 12 números para ver cómo evolucionaron con el tiempo. Pero el gran avance se produjo cuando Lorenz quiso rehacer los cálculos y tomó un atajo, ingresó la mitad de los números de una impresión anterior y luego configuró el cálculo en la computadora. Se fue a tomar un café y cuando regresó y vio los resultados, quedó atónito. Los nuevos cálculos coincidían con los anteriores por un corto tiempo, pero luego se desviaban y comenzaban a describir un estado totalmente diferente de la atmósfera, es decir, un clima totalmente diferente. El primer pensamiento de Lorenz fue que la computadora se había roto, pero no fue así. Es debido a esto que es muy difícil determinar cuáles son los cambios en el clima causado por el calentamiento global. Esto genera incertidumbre y polarización entre las personas, ya que hay políticos a nivel internacional que incluso llegan a negar el cambio climático. ¿Qué opinas del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar el miedo. El polémico abogado Scott Pruitt, escéptico del cambio climático, fue confirmado el viernes como nuevo director de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense. De hecho, en tiempos actuales se dice que si se continúa a esta escala de calentamiento global, esto va a provocar no solo el deshielo y el aumento del nivel del mar, sino que también va a provocar constantemente más inundaciones, más huracanes, más plagas e incluso más enfermedades. Pero en tiempos antiguos, se decía que el calentamiento global podría conducir a un enfriamiento drástico. A pesar de que muchos culpan a las energías fósiles de que están continuamente generando gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, hay que recordar que la propia existencia del ser humano también contribuye a los gases de efecto invernadero, ya que durante el proceso de respiración ingresa el oxígeno y es expulsado en dióxido de carbono, lo cual es un componente que conforma a los gases de efecto invernadero. Si bien la noticia que ha manifestado el secretario general de la ONU no es algo que debería alarmarnos o preocuparnos, sí deberíamos encontrarnos muy atentos a cómo el clima continúa evolucionando en función de cómo avanza la civilización humana.